... Bienvenidos a un nuevo programa de Agencia Ciudadana de Noticias. Esta semana la hemos tenido movidita. Empezamos con el desahucio de Elvira, una mujer con tres niños, uno de ellos un bebé, donde otra vez activistas de vivienda y distintas asambleas nos han demostrado su capacidad de resistencia y solidaridad. Y una vez más, la OIP nos ha demostrado que le importa una mierda herir a un activista. Ellos rompieron la puerta de cristal sobre ellos y ¡hala! Luego también se reían mucho, nadie sabe de qué. Pero oye, ahí estaban, sin importarle los sentimientos de la afectada ni de los que la acompañaban, lo que nos hace pensar que estos señores se comportan más como mercenarios que como agentes que ayudan al pueblo. El sábado tuvimos el pasacalles de No Somos Delito. A ver, fue algo entre una especie de paso de Semana Santa y Carnaval. Bien, ahí. Dentro de que yo les agradezco muchísimo y admiro por la capacidad que han tenido de informar al pueblo, tenemos que decir que a estas alturas, estas chirigotas, así, como que no las vemos. Pero oye, nosotros ellos lo hicieron, nosotros lo grabamos y os lo contamos. También sábado por la tarde estuvo la manifestación de Nos Queremos Vivas. Fue un acto rabioso, fue un acto reivindicativo en honor a las 102 mujeres que murieron el año pasado a manos de sus parejas. Nos dejó una sensación agridulce por las que no estaban. El domingo, Chamberí salió a protestar contra el hogar social Ramiro de Ledesma. Es una especie de centro social nazi en el que ayudan a familias solamente españolas. Ahí, también, ala, con un par. Los extranjeros que no coman. A estos señores ya se les echó de otro sitio por posibles disturbios en la calle. Hasta aquí nuestro resumen de la semana. Hoy nuestro tema central va a estar basado en el 3 más 2. No hagáis rimas, que no va de eso. Y si va de lo que nuestro querido ministro Bert, ese que suda inteligencia por todos sus poros, ese mismo, le ha dado por hacer. A mí, que soy una profana y que no entiendo mucho del tema, lo que me parece es que es una forma de negar el acceso a la universidad a las familias que no tengan muchos recursos. Pero hemos llamado a Francisco García, que nos va a hablar un poquito del tema. Buenas tardes. Tenemos al teléfono a Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, estamos hablando sobre el 3 más 2 y la primera pregunta que surge, a los que lo vemos un poco desde fuera, es sobre el Plan Boloña. ¿Cuánto tiempo hace que se está aplicando el Plan Boloña en las universidades? ¿Se estaba aplicando ya realmente? ¿Ha dado tiempo? Bueno, pues el curso pasado fue la primera promoción de egresados de los grados de cuatro años. Por lo tanto, efectivamente, no ha habido tiempo para evaluar la implantación de esta adecuación al espacio europeo de educación superior. Y, por lo tanto, es una meña que en principio parecería precipitada. Aunque, además de precipitada, tiene muy mala idea y tiene otras muchas componentes que seguro que analizaremos ahora. Te quería preguntar precisamente por eso. Hablar de Plan Boloña, de esta nueva reforma, parece que son más bien pasos, más que reformas concretas, son pasos de algún camino, de algo más planificado. ¿Cuál es el final de ese camino? ¿Hacia dónde vamos? En mi opinión, con este tipo de iniciativas, con esta reforma por la puerta de atrás, porque hay que tener en cuenta que el Gobierno ha aprobado el decreto de tres más dos, pero tiene encima de la mesa otro decreto que va a regular la instalación de centros de educación superior y otro que va a regular la acreditación del profesorado y que con tres decretos va a cambiar la estructura de la educación superior en nuestro país y la fisonomía de nuestro sistema universitario. El propósito, pues el propósito es muy claro, un ataque a la universidad pública, un ataque a la universidad pública interclasista y democrática, es decir, se pretende una educación superior menos interclasista y más elitista. Se pretende también la privatización de las universidades por la vía de las enseñanzas de posgrado, que en nuestro país hay que tener en cuenta que las universidades privadas en los últimos cinco años han más que duplicado el número de alumnos que cruzan los posgrados y que en este momento ya tienen el 28% de los alumnos de posgrado. Es una iniciativa con portaportes. Nosotros hemos calculado que en torno a mil millones de euros van a dejar de llegar a las universidades públicas en los presupuestos de las universidades públicas con la reducción de dos grados a tres años. Implica también un proceso de reconversión de los trabajadores, de reconversión laboral, de pérdida de empleo. Es decir, un ataque en toda regla a la universidad pública, democrática e interclasista. Se habla mucho desde el punto de vista de los alumnos de las huelgas, las hay regularmente, pero da la sensación de que las estructuras y formas de lucha de los alumnos a veces están limitadas por los propios estudios, por la duración. Pero desde el punto de vista de los profesores, ¿qué hacen, qué se puede hacer? ¿Cuál es el ambiente? ¿Es más de resignación? ¿O tienen en margen para la contestación? Nosotros estamos gobernando con la convocatoria de movilizaciones. En la próxima semana seguramente haremos público ya un calendario de movilizaciones para el que pretendemos consultar la máxima unidad posible de las organizaciones sindicales representativas. Comisiones Obreras es el sindicato más representativo en la universidad, tanto entre el profesorado como entre el personal de Administración y Servicios. Y barajamos también la huelga, confluir con los alumnos y alumnas en uno de los días de huelga a una movilización del conjunto de la comunidad educativa planteando que se echa atrás esta contrarreforma de la educación superior. No obstante, además de la huelga, que barajamos, barajamos también otro tipo de iniciativas a tomar con los claustros expresores, a llevar a los órganos de gobierno de las universidades, de sensibilización de la opinión pública. Es decir, barajamos trabajar en diferentes frentes. Vale. Entrando, llevándolo ya simplemente a un terreno más personal y desde el punto de vista esta vez de los alumnos, como curiosidad, para quien no lo sepa, ¿cuánto puede, una vez se aplique el 3 más 2, no sé si tenéis datos de cuánto puede costar un curso universitario sin haber suspendido, es decir, de primera matrícula y tal, ¿cuánto puede costar a cualquier alumno español cuando se empiece a aplicar el 3 más 2? Pues un curso universitario en este momento depende de las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que han incrementado los precios públicos, las tasas universitarias, hasta duplicarlos. La Comunidad de Madrid sería de las peores en este sentido, de las más agresivas. Pues ahora, un curso universitario en un título de grado, dependiendo de si hablamos de enseñanzas con carácter práctico o no, técnicas o no, podría estar en torno a los 1.800 euros al año en grado. Ahora, si hablamos de másteres, estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 euros o más, porque los másteres hay que recordar que no son a precios públicos, que los másteres cuestan lo que cuesta que los usuarios pagan, o los alumnos y alumnas y sus familias pagan el 100% de lo que cuesta. Entonces, solo los másteres profesionalizantes, es decir, los que conducen al ejercicio de profesiones reguladas, serían a precios públicos. Ahí estaríamos hablando de 2.000, 2.200 euros, pero el resto de los másteres estaríamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 euros al año, lo cual es una barbaridad, porque al devaluar el grado, al hacer el grado una enseñanza más generalista y menos especializada, se hace tanto más necesario el máster, claro. Pero esto es ahora mismo, no sé si entendido, es ahora mismo, o cuando se empiece a aplicar ya el 3 más 2, que creo que supone un encarecimiento. No, esto es ahora mismo. ¿Y con el 3 más 2? Cuando se empiece a aplicar el 3 más 2, no tengo datos, porque no sé qué va a plantear el Gobierno en la ley de presupuestos del Estado para la educación superior, pero se va a encarecer, porque quien quiera hacer el máster, pues en lugar de pagar un año de máster, va a pagar dos años de máster, y eso va a encarecer mucho el coste de la educación superior. En un escenario, pues recordemos, es de reducción de las becas y de endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas. O sea, hay menos alumnos que disfrutan de una beca, o los que disfrutan de una beca, disfrutan de una beca de mucha menor cuantía que la que tenían antes. O sea, que todo apunta en la dirección de dificultar el acceso a la educación superior y, lo que es peor, hacerlo con un sesgo clasista. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y continuamos con el programa. Como siempre, nuestros reporteros han salido a la calle a preguntar, esta vez a la ciudad universitaria. Vamos a ver qué opinan los jóvenes de este tema. ¿Qué es el decreto 3 más 2? ¿Decreto 3 más 2? Ni idea. Absolutamente ni idea. ¿Una ley? Para los estudiantes que tengan... que sus padres estén trabajando, ¿no? Que no vengan a la universidad a estudiar. Algo así he entendido yo. Pues la verdad es que no estoy muy informada. Pero creo que van a reducir los años del grado y aumentar los del posgrado. Es el decreto que quiere poner nuestro queridísimo ministro de Educación, señor Bert, que consiste en reducir las carreras de 4 años que están ahora con el Plan Bolonia a 3 años y poner 2 años de máster. Sí, que van a modificar los grados para poner 3 años de grado y luego 2 de máster especialización. Es la nueva ley que quieren instruir en las universidades sobre los recortes, sobre el aumento... el recorte de años también en las carreras que pasarían a ser 3 años, el aumento de tasas, el aumento también, sobre todo, en los másteres que ya serían obligatorios. ¿Cómo crees que va a afectar más directamente a los estudiantes esta medida? Lo que significa es que nos quiten parte del temario o demos todo deprisa y corriendo y no lleguemos a tener los mismos conocimientos que tenían los estudiantes que salían de nuestra carrera años antes. Yo estoy cursando ya los últimos años de mi grado, entonces yo creo que a mí personalmente no me va a afectar, pero creo que va a ser un problema para los próximos estudiantes de futuros grados. Cuando el ministro dice que las familias se van a ahorrar 150 millones, no cuenta toda la verdad. Es decir, dice que se van a ahorrar 150 millones aquellos que se queden con un grado de 3 años. Y lo que pretende fundamentalmente es dar un paso más en la privatización de la universidad. Cuando tú reduces un año de los estudios normales para conseguir el grado y aumentas los másteres, lo que está haciendo es privatizarla a la universidad y fundamentalmente el objetivo que persiguen, por un lado, es privatizarla, y por otro, apartar a los hijos de la clase trabajadora de los estudios universitarios, porque difícilmente las familias, y encima con las tasas de paro que hay actualmente y la reducción de los salarios, podrán pagarles a sus hijos una formación universitaria que necesitan para completar sus estudios, como es un máster de dos años. Según BERT, esta medida va a suponer una homogenización de los estudios con Europa. ¿Crees que esto es así? Pues la verdad es que no me informa mucho de cómo están los estudios en Europa, pero de todas maneras no creo que se homogenicen así. En un escenario, por ejemplo, de tasas gratuitas, de becas adecuadas, donde la gente tuviera libertad real para estudiar lo que quiere, pues bueno, efectivamente, podría ser un debate académico, pero es que no, no nos engañan, o sea, que hay un debate económico. Si no tienes la misma disponibilidad económica ni social, ¿por qué intentas implantar algo que es igual? No lo veo viable. Eso es totalmente falso, porque cuando tú quieres una homogenización, lo que tienes que hacer es invertir más recursos. Entonces, un país que está llevando, como está llevando nuestro país, la educación al 3,9%, cuando la media de los países más avanzados de Europa está en un 7%, eso no es homogenizar. Si tú quieres homogenizar, lo que tienes que hacer es aumentar la partida de los presupuestos de educación. BERT dice que esta medida no va a suponer ninguna consecuencia negativa, pero los estudiantes afirman que va a haber un despido masivo de profesores debido a la reducción de 4 a 3 años. ¿Usted qué opina? Pues eso ya se está valorando. A ver, si las universidades van a dar un año menos de grado, y se supone que la gente que estudia el máster es siempre menor que la que estudia el grado, pues evidentemente lo que ya te están diciendo, y ya por ahí hay informes que dicen que sobran profesores. Es decir, va a haber menos personalización y servicios, va a haber despidos. Esto genera despidos y de profesorado. Cuando el grado deja de ser de 4 años y pasa a 3, como es lógico, muchos de esos profesores que imparten esas materias se van a quedar sin carga lectiva, sin poder dar esas asignaturas, sin dar esas clases. Por lo tanto, va a haber un despido. ¿Cómo te han afectado a ti personalmente los recortes en educación? Pues personalmente bastante, me ha fastidiado bastante, porque yo quería estudiar un máster y, como te comentaba, económicamente no he podido acceder a él. El aumento de tasas, pues hombre, se ha supuesto un aumento de los gastos en la familia. Me han dado becas y los libros son más caros cada vez. Y pues hay más recortes en los aulas, no hay materiales. Cada vez acceden menos personas a la universidad. He tenido que pedir beca, que ahora te la conceden muy raramente. Y, por ejemplo, a la hora de suspender alguna asignatura o algo, pues te toca pagar mucho más. En cambio, en otros países, tienes que pagar mucho menos. Y personalmente, me parece mal, porque pienso que si todo el mundo quiere estudiar, tienes que tener esa oportunidad. Buenas tardes, Pablo, María. Esta vez yo creo que tenéis mucho que decir porque os afecta bastante el tema, ¿verdad? Sí, pues, contarnos un poquito. Bueno, pues yo lo que vi cuando salimos a entrevistar es que la gente efectivamente sí que tiene un poco de idea del tema, pero porque ha habido un bombardeo informativo. O sea, las televisiones y la prensa han informado sobre el tema, pero no han hecho hincapié en ciertos aspectos que son importantes. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes no sabían que esta ley les afecta directamente. Incluso aunque estén en segundo de carrera, esta ley se va a aprobar en septiembre. Entonces, les afecta directamente. Otra cosa que me ha sorprendido bastante pues ha sido que ya no se creen las mentiras en las que se ha usado este gobierno para aprobar esta ley, como la de que va a sorprender un ahorro para las familias o como que va a ser una ahorro para las familias y que va a equipararse con Europa. Entonces, yo creo que esto es bastante positivo porque esta ley realmente supone un golpe mortal para lo que es la educación universitaria y que lleva directamente al modelo de sociedad que quiere implantar el PP. Un modelo de sociedad en que solamente pueda estudiar la persona que ponga billete sobre billete. Y yo creo que, bueno, pues que es bastante relevante porque qué familia va a poder pagar 12.000 euros de máster para que estudien sus hijos. Entonces, yo creo que es importante porque la gente sí que está empezando a concienciar sobre este tema. Pues yo lo que vi es que costaba mucho que los jóvenes se animaran a opinar sobre el tema. Y cuando conseguíamos que opinaran, pues muchos no tenían mucha idea de que iba este tema del 3 más 2. Y, bueno, también decir que esto del 3 más 2 no es una idea que se le haya ocurrido a Huert, al ministro Huert, sino que es una cosa que se ha empezado a hacer en Europa y realmente casi todos los países de Europa está implantado ya este sistema que va encaminado a que se potencie la adquisición de habilidades productivas sustituyéndolo por la adquisición de conocimientos. Con lo cual, se produce una mercantilización de la universidad pública y se pone directamente al servicio del sistema de producción capitalista. Por otro lado, el tema del ahorro para las familias también es falso porque no es verdad que vaya a ser un ahorro porque al concebirse el grado como una cosa generalista, el posgrado o máster se queda como una cosa de especialización que si quieres obtener, por supuesto, es mucho más caro que un grado y van a tener que asumir ese coste las familias. Entonces, pues, son unos argumentos que no son creíbles. Sí, tenía que comentar que también nos topamos, curiosamente, en Ciudad Universitaria con un grupo que estaba protestando contra la ley Mordaza y, bueno, que estaba protestando por dos motivos, contra la ley Mordaza y contra los despidos que se han producido en la Universidad Politécnica de Madrid. A estos despidos se suman los que se produjeron en la Universidad Rey Juan Carlos que se despidieron como a 100 personas y a los miles de despidos de profesorado. Esto solamente es la punta del iceberg de lo que puede pasar si se aprueba esta ley. Sí, por último decir que incluso los rectores han dicho que esta ley es un despropósito que les parece una reforma imprudente y que va a generar un caos en la universidad ya que se van a juntar tres modelos diferentes en el que todavía conviven las licenciaturas previas a Bolonia los grados de cuatro años de Bolonia y el tres más dos que quiere implantar ahora entonces sería un completo caos al mezclar las tres... ¡Fiesta! Claro, fiesta es mezclar diferentes planes de estudios entonces incluso los rectores han dicho que se aplace esta implantación por lo menos. Vale, pues estamos viendo que es un carja yo no me entero. De momento nosotros lo vamos a dejar aquí os vamos a poner un vídeo y tras él nuestro compañero Javier hablará con Diego y con Marina y a ver si nos lo aclaran un poquito más porque me parece de flipar. Antonio Castro Marea Verde La Marea Verde quiere alzar su voz contra la sistemática destrucción de los servicios públicos privatizándolos para que los causantes de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría. El del 3 más 2 como alternativo al 4 más 1 es una forma indirecta de contribuir a la financiación de las universidades públicas perdón, privadas. La asunción por parte del Ministerio de la bajada de las becas deja claramente en evidencia los reiterados intentos anteriores de mentir y manipular a la comunidad universitaria y a los ciudadanos. Gonzalo Albert Yo soy portavoz de la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes de este Estado y voy a pasar a leer un manifiesto que hemos elaborado. La transición al sistema de grados básicos de 3 años minusvalorados y 2 años de máster casi obligatorios supone un paso más en el cambio de la privatización de la educación pública anteriormente expuesto. Con el mismo mensaje nos quieren implantar un nuevo plan de estudios que modificará el actual modelo universitario sin apenas haber comprobado ni evaluado el funcionamiento del actual y además pretenden hacerlo nuevamente sin la necesaria y mejora del sistema de becas y ayudas del Estado. Lo peor es que esta medida se toma nuevamente a espaldas de la comunidad universitaria y su conjunto ignorando la voz y huyendo del diálogo y cuenta con el rechazo tanto de rectores como de estudiantes y tanto del profesorado como del personal de administración y servicios. Condenamos la actitud del ministro de Educación, Cultura y Deportes José Ignacio Bert por llevar a cabo medidas lesivas para todo el sistema universitario español y por adoptar una política de avestruz cerrando los ojos ante los múltiples informes negativos previos a sus medidas. Buenos días, soy Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza y Comisiones Obreras. Un decreto lesivo con la educación superior, lesivo con la universidad pública y lesivo para los estudiantes y para una universidad democrática. Se devalúa el título de grado que es el que se paga a precios públicos y sin embargo se incrementa a dos cursos la duración de los posgrados que es lo que pagan las familias porque ahí no hay precios públicos, ahí se paga todo. Por lo tanto, es una decisión muy dura, una decisión que además favorece objetivamente a las universidades privadas. El ministro es un trilero, el ministro es un cobarde porque acomete cambios estructurales por decreto, por la puerta de atrás sin debate social. Me llamo Alejandro Araujo del Colectivo Extendentes de Madrid. Lo único que persigue el ministerio y el ministro con esta reforma del 3 más 2 es desarmar la universidad pública. El ministro lo que intenta es encarecer la universidad pública y segregar a los estudiantes. Se gana a los estudiantes entre los que pueden y no pueden pagar su máster. Se gana a los estudiantes que estudian el mismo grado entre una universidad y otra y entre comunidades autónomas. Lo único que pedimos a los estudiantes es que este país nos dé una oportunidad, que dé una oportunidad a sus jóvenes, que dé una oportunidad a sus estudiantes para formarse y desarrollarse en este país. En resumen, el 3 más 2 y el ministro Ver lo que intenta crear es una universidad y una educación pública que es menos. Menos tasas. Tengo menos becas, perdón, menos becas. Menos universidad, menos universidad pública y menos futuro. Mi nombre es Ana García y soy la secretaria general del sindicato de estudiantes. Bueno, desde el sindicato de estudiantes queremos decir que si este gobierno moribundo al que le quedan cuatro telediarios piensa que en esos cuatro días les vamos a dejar suprimir el derecho a estudiar en la universidad para la inmensa mayoría se ha equivocado de medio. Esta medida lo que supone es, en primer lugar, la desaparición de carreras, en segundo lugar, la devaluación del título de grado que se va a convertir en papel mojado en el mercado laboral. Vamos a tener que pagar si quiere realmente tener un título válido en el mercado laboral entre 15.000 y 20.000 euros. Ya sabemos qué familias se pueden permitir ahora mismo pagar esas cantidades, una auténtica minoría y lo que refleja es que el gobierno del Partido Popular lo que quiere es que la universidad vuelva a ser lo que era en el pasado, es decir, un cortijo únicamente para los hijos de las familias adineradas, para los hijos de las familias de los ricos. Queremos lanzar un mensaje muy claro a este gobierno y un mensaje muy claro al ministro B. No vamos a permitir en ninguna circunstancia y bajo ningún concepto que se lleve a cabo este ataque sin respuesta. Vamos a sacar a los jóvenes, a la juventud y al conjunto de la ciudadanía a responder con toda la fuerza posible a este ataque que desde luego quiere acabar de echar el cerrojo definitivo a la universidad pública para la mayoría de las familias. Buenas tardes, estamos con Marina Mata y con Diego Martín del Sindicato de Estudiantes, el de CEM. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Y nada, vamos a empezar, llevamos un rato hablando, quiero que nos contéis exactamente qué es el 3 más 2. Bueno, pues el 3 más 2 en realidad es una ley educativa que este ministro nos ha pretendido meter a escondidas y prácticamente con la luz apagada como un real decreto. Sabe que les quedan cuatro días contados en el Gobierno y quieren dejar lo máximo posible hecho antes de irse. Y precisamente, ante este ataque que va a suponer reducir los grados universitarios a tres años y ampliar los másters a dos, haciendo prácticamente imprescindible tener que estudiar un máster porque el grado va a tener un carácter generalista, lo que nos va a poner en que, bueno, pues estudiar el grado y el máster supongan entre 15.000 y 20.000 euros, que a ver qué familia trabajadora se puede permitir pagar esa auténtica pastizal para poder estudiar en la universidad. Nos vamos a encontrar que va a suponer el despido masivo de profesores y, bueno, la elitización de la universidad, ¿no? Ya se han expulsado a más de 45.000 estudiantes, sin contar todos los estudiantes que directamente no han podido ni siquiera acceder a la universidad y este ministro lo que pretende es eso, es cerrar las puertas de la universidad de Calicanto y que poder estudiar en la universidad sea un privilegio solo al alcance de unos pocos, ¿no? Hablaba antes la compañera que han salido a hacer las entrevistas hablando de que había confusión. ¿A qué estudiantes afecta? Porque sé que había confusión que algunos pensaban que no les afectaba. Bueno, el caso es que dentro de las últimas reformas que ha habido en la universidad, al aplicarlos durante diferentes periodos, los estudiantes creen que para el plan en el que están ellos matriculados no les va a afectar. Entonces, de primeras, lo normal sería esto aparece como un nuevo plan y ya les tocará a otros. Cuando no saben que es una remodelación del actual plan y de hecho se va a aplicar en breve tiempo. A parecer los rectores han dicho que van a plantear que hasta 2016 o 2017 no va a haber una aplicación de este plan, pero los estudiantes que entran ahora y los estudiantes que están ahora haciendo un grado van a tener que sufrir las consecuencias de esta última reforma y último ataque a la educación pública del PSOE. ¿Cuál es la excusa? Me imagino que la excusa es la mejora y tal. ¿Es algo técnico? ¿Es algo económico? ¿Cómo lo interpretáis? Bueno, la excusa que han puesto ha sido el de equipararnos con Europa, ¿no? Que bueno, pues que ahí es cierto que en algunos países de la Unión Europea se tiene este plan de estudios de tres años de grado y dos de máster, pero lo que no nos cuentan, que es una auténtica mentira, lo que no nos cuentan es que hay en países donde la universidad cuesta cero euro, donde 11 países de la Unión Europea es completamente gratuito poder hacer en la universidad, donde hay otros países como Francia, por ejemplo, que de media un grado universitario te cuesta 89 euros y que... ¿Y en qué sentido? O sea, quiere decir, ¿es equiparación con Europa realmente? ¿Es como en el resto de cosas de la vida que nos dicen no, es que en Europa se hace y tal, ¿en qué sentido nos tiene que equiparar con Europa? Bueno... ¿Y como excusa? Previamente, a Bolonia, la estructuración de grados aquí era de cinco años y cero de posgrado. Luego, con la introducción de Bolonia, entramos a uno de cuatro años de grado y uno de posgrado. El caso es que en ese momento, con la propia introducción del Plan Bolonia, ya hablaban de una equiparación, pero más adelante nos han vendido y nos han dicho que la equiparación no era con el cuatro más uno, sino que era con el tres más dos y esto es lo que nos intentan colar ahora. Sin embargo, sabemos de primera mano que hay muchas universidades que o bien ya tenían el tres más dos aplicado desde el principio, desde cuando se aplicó Bolonia en un primer momento, o bien, directamente no están aplicando el tres más dos como se aplica aquí, sino que hay grados en diferentes áreas en las que no cumplen esos periodos de tiempo. Le he preguntado antes a Francisco García, el secretario general de la Federación de Enseñanza, por el ambiente. Hacía la reflexión sobre los estudiantes que tienen al final las estructuras de movilización son limitadas por el tiempo de estudios y demás. ¿Cuál es el ambiente que en general que percibís en vosotros, en los profesores de resignación? De otra vez ya nos están cambiando porque esto supongo que desgastará. ¿Cómo lo percibís desde cada uno de vuestros colectivos? Bueno, pues, desde el Sindicato de Estudiantes hemos convocado, como ya sabréis, una huelga para los días 25 y 26 de febrero, que no acaba ahí, sino que luego tendremos otra huelga en marzo, ¿no? Un impulso que, bueno, pues creemos que lo que hay que hacer es poner en pie de guerra a la comunidad educativa, no solo a la comunidad educativa, sino al conjunto de la población. Y sí que nos estamos encontrando durante esta convocatoria que los estudiantes efectivamente tienen muchísimas ganas y muchísima fuerza para salir a luchar, ¿no? Que no van a permitir que les arrebaten la educación pública, que no van a permitir que les expulsen de la universidad y, bueno, lo hemos visto, pues, sin ir más lejos, la última vez, pues, hace un par de semanas en la marcha por el cambio de Podemos, ¿no? Que fue una explosión de gente, mucha de esa gente, estudiantes, muchos de esos estudiantes en la universidad o, bueno, en las enseñanzas medias que efectivamente quieren seguir luchando por cambiar las cosas y porque no nos arrebaten nuestros derechos, ¿no? ¿Y vosotros cómo lo veis también? En el ambiente universitario la verdad es que llevamos ya un periodo de unos 3-4 años en los que hemos visto una serie de ataques sobre todo a la educación, a las medias, a educación primaria y secundaria con la ley 11 y, en cierto modo, ya nos lo veíamos venir. Durante el año pasado el ministro Huert anunciaba que ponía un comité de expertos a investigar y a tratar de analizar cuál es la situación de la universidad actual, con qué fin era sino el de aplicar una nueva reforma que ya anunciaban durante su mandato el Partido Popular. Esta es la última coletilla de una legislatura que está bastante acabada sobre todo en el área de educación en el que ha recibido muchos golpes de muchas movilizaciones. Nosotros no vamos a parar ahora, lo tenemos muy claro y a pesar de que nos han metido la reforma durante el periodo de exámenes en el momento en el que los estudiantes menos capacidad tienen para poder movilizarse y para poder reaccionar ante esto, ya estamos poniendo todo en marcha para poder responder y estar a la altura de las consecuencias. ¿Pero creéis Podish así? Simplemente es una pregunta casi de sí o no. ¿Creéis que es generalizado efectivamente ese ambiente de lucha o hay un ambiente de militancia y luego otros que van con resignación? Y también nos preguntaba por los profesores y también cómo reaccionan en contexto de solidaridad. Van un poco, porque esto hemos dicho que también les afecta a ellos en plan de recortes. O sea, quiero que me contéis un poco el ambiente, lo que percibís y sentís que falla. Pues sí y no. Por supuesto, la parte del estudiantado que está informado o que ha tenido acceso a la información sí que ha saltado ante esta circunstancia y ha dicho esto no puede ser, tenemos que luchar. Pero sigue habiendo un porcentaje de estudiantado al que no ha llegado a esta información, que no es consciente, que se sigue creyendo que no le va a afectar. Realmente, el porcentaje o la capacidad que tenemos con el estudiantado que sí está enterado es suficiente para seguir adelante con la movilización. Precisamente por eso es necesaria la movilización para que todos los estudiantes que ahora mismo no están enterados de ello se enteren y puedan formar parte de las movilizaciones para echarlo abajo. Bueno, nosotros sí que creemos que es un nivel generalizado. En general, todos los estudiantes por supuesto que están en pie de guerra y que no quieren que les arrebaten la educación. Y en cuanto a los profesores, bueno, pues los profesores tanto de las enseñanzas medias que con todo el trayecto que lleva el tema de la LOMCE, la reforma por la ley de mejora educativa que en las enseñanzas medias se pretende implantar los profesores siempre que vamos a los centros de estudio y a los institutos nos dicen es que nosotros también queremos salir a la calle, nosotros también queremos salir a la luchar, es que somos también los primeros afectados y efectivamente con los profesores universitarios pues bueno, también nos estamos encontrando esto, que efectivamente entre el profesorado también hay muchas ganas de luchar y precisamente por eso pues bueno, sí que hacemos un llamamiento como ya hemos hecho para esta huelga pues lo volvemos a hacer pues a las direcciones sindicales de comisiones obreras de UGT pues efectivamente para que movilicen a los trabajadores y bueno, pues poder salir todos juntos que bueno, pues es lo que consideramos que es lo más acertado, salir toda la comunidad educativa, no solo la comunidad educativa sino al conjunto de la población porque la educación no es algo que solamente nos afecte pues a los pocos que estamos en ella sino efectivamente al conjunto de la población a la que bueno, pues se están arrebatando. Muchos padres no saben que son estudiantes y obreros sino que son los hijos de los que tendrían que movilizarse. Habéis hecho una interpretación política de alguna manera de decir, bueno, tú has mencionado tanto de las elecciones y tal, sin entrar en eso, ¿el beneficiario quién es? O sea, aparte de lo que está haciendo el gobierno más o menos acelerado porque tiene miedo o no por las elecciones pero ¿quién es el beneficiario último? ¿Quién se beneficia de todo esto? No sé, las empresas que hay detrás, no sé si tenéis mucha información. Esto, esta, ver esta reforma en solitario sería taparnos los ojos. Hay que ver la trayectoria previa y la trayectoria posterior que ya está puesta sobre papel y desde hace muchos años. Cuando se planteó el plan Bolonia se planteaba en sí también una serie de pasos que al fin y al cabo ahondaban en la privatización en un marco europeo de toda la educación sobre todo superior. De hecho, para ello está el espacio europeo de educación superior, el EES, que desde entonces ha estado año a año introduciendo reformas como por ejemplo la subida de tasas o como por ejemplo planteaban la estrategia universitaria de 2015. Entonces, todo eso marcaba un interés directo por un control sobre la educación en contra de los derechos democráticos de la población y para garantizar un criterio de máxima solvencia. Se hablaba en el plan de la estrategia universitaria de 2015 de que una universidad pública tenía que empezar a trabajar como una empresa. Que eso de las elecciones a rector que bueno, que eso había que ir eliminándolo. Está claro a quién beneficia esto. Si no es a la oligarquía que al fin y al cabo es la que va a tener a partir de ahora una mano de obra barata y la que se va a aprovechar de una educación pública deteriorada y que solamente servirá a sus intereses. Por ir terminando y darle la vuelta un poco al enfoque es decir, vienen aquí y tienen cualquier excusa dicen que por equipar a Europa por tal hacen una reforma si nada de esto ocurriera vosotros ahora mismo qué análisis hacéis brevemente de la universidad qué análisis hacéis de qué le falta y qué habría que cambiar en lugar de estar haciendo todo esto. Porque quiero decir es verdad que hay un problema no es un problema que haya muchos universitarios pero es verdad que hay mucha frustración porque mucha gente termina su título universitario y tiene problemas para incorporarse al mercado laboral hay desajustes vosotros en caso de cambiar en lugar de esto qué cambiaríais por dónde habría que ir en lugar de hacer todo esto. Bueno, el problema que tiene actualmente la universidad pública es precisamente que no es algo público no es algo que esté al alcance de la mayoría de los hijos de los trabajadores y de la mayoría de las familias actualmente de media aquí en Madrid un año de grado te cuesta 2.200 euros efectivamente eso no es algo que pueda pagar cualquiera y precisamente la universidad debería ser una universidad gratuita donde todos los servicios fueran públicos donde no estuvieran privatizados todos los servicios y se supusiera los despidos de personal que no haya profesores para cubrir las clases que en la universidad comprutense por ejemplo se tengan que cerrar espacios como la cafetería porque no se arregla que se está cayendo el suelo etcétera pero eso es un poco metidos dentro de la universidad hay que arreglar dentro pero digo para superar esos desajustes entre el mercado laboral que es lo que utilizan al final como excusa muchas veces algo que se viene yendo desde hace 20 años ¿qué mejoraríais? o sea eso que pretende mejorar la ley desde vuestra óptica de estudiantes que al final buscan un futuro y que estudian para trabajar en lo que estudian ¿qué es lo que mejoraríais? brevemente y para terminar y buscar otras vías ¿eso realmente sale incluso fuera del marco educativo? si es verdad que dentro de la estructura educativa actual hay carencias hay carencias democráticas como por ejemplo lo que ha comentado la compañera de propio acceso a la educación pero al fin y al cabo eso afecta fuera del campo de la educación entra dentro del Ministerio de Empleo y Fomento en el cual nos hemos encontrado las cifras de un 57% de paro juvenil y que ante eso uy 57 no 47% de paro juvenil y que ante eso pues tampoco se ha hecho ninguna medida entonces realmente ¿qué es lo que habría que hacer? habría que entender habría que entender la mano de obra no sino la cualificación que sale de todas las universidades y entenderla como un apoyo a la propia sociedad y que el propio Estado debería utilizarlo no debería dejarlo a merced de lo que otros países mucho más fuertes económicamente dentro de Europa puedan utilizar bueno pues en la misma línea que decía el compañero es verdad que ahora mismo el problema que hay no es un problema de los estudiantes o bueno de la formación específica sino es un problema de que bueno pues igual que hay más de un 26-5% de paro a nivel general que el paro juvenil pues eso estaba en cifras de 50% de paro juvenil no es un problema de los estudiantes y de los estudios sino es un problema de que efectivamente pues bueno que se intenta explotar pues una de las razones por las que precisamente se ha hecho esta ley es para poder ser mano de obra barata sino gratuita en la mayoría de las empresas para poder seguir engrosando estas fieras de paro juvenil y bueno pues efectivamente ahora mismo con lo que nos encontramos es con que lo que hay que hacer es impulsar pues efectivamente puestos de trabajo para que se puedan incorporar pues bueno tanto los jóvenes como el resto de trabajadores que bueno que con la crisis económica no se han visto expulsados de sus puestos de trabajo vale lo resumo me corregís por dar el titular o la oposición que sería mirar o sea que el problema precisamente que llevar a otros campos me gustaba mucho como lo expresabéis el decir que no es un hecho aislado o sea que no es un hecho aislado de la universidad que es un poco la excusa os agradezco que estéis aquí seguiremos pendientes de las movilizaciones universitarias y de lo que se y de lo que se vaya conciente y de lo que vayan intentando hacer y por supuesto de lo que se les pare muchísimas gracias por haber venido gracias terminamos y hasta la semana que viene